Llegaron de manera violenta y también se llevaron cajas con documentos. Es el reporte que tenemos. Por supuesto que el Instituto en las próximas horas, ahorita está en espera de los peritos para que se empiece a levantar evidencia, pero en las próximas horas empezará y ante la Fiscalía realizará una denuncia penal contra quien o quienes resulten responsables por los delitos de daños y por el delito de robo. Y por supuesto si existiera alguno de nuestros trabajadores que haya sido agredido y tenga la voluntad de denunciarse, le va a dar el acompañamiento y la orientación. Es la situación que tenemos en este momento y pues estamos levantando evidencias, haciendo la cuantificación de los daños y esperando a los peritos para darle paso al trámite de la denuncia penal. ¿Cuántos trabajadores que resultó lesionados? Precisamente estamos recabando la información, no te lo podría confirmar, lo que sí es que hubo agresiones verbales y hubo intimidación y eso estamos revisando con todos los trabajadores. ¿Qué documentación se llevaron? Mira, estamos en esta revisión, lo que te puedo decir, lo que les puedo decir es que aquí hay certificados, aquí hay documentos con datos personales, actos de nacimiento y sobre todo son esos certificados y algunos títulos es lo que se maneja en esta oficina, estamos viendo qué fue lo que se llevaron. ¿Pero qué niveles lo hicimos solamente uno? No, el instituto únicamente genera títulos paranormales, es lo que genera. No, ya la Coordinación de Educación Media Superior es el enlace para generar otro tipo de licenciaturas, pero aquí son los normales. ¿Solicitarás algún tipo de resguardo ahora para las instalaciones de Llevo? Por supuesto, mira, hay una mesa de seguridad donde hay una estrecha coordinación entre el Instituto y la Secretaría de Seguridad Pública y por supuesto que el tema ya se tocó ahí y se estará analizando por parte de Seguridad Pública cómo fortalecer y brindar garantías a nuestros trabajadores, que es lo más importante, que nuestros trabajadores tengan la garantía de poder seguir realizando su función y seguir realizando la función educativa, que es lo que no se puede detener en Oaxaca a pesar de cualquier coyuntura como esta que vivimos. Oye, ¿cuántas denuncias han presentado en todo lo que va del movimiento magisterial? Mira, nosotros llevamos siete denuncias penales que se configuran por este tipo de actos, actos vandálicos que se derivan en robo y daños. Estamos hablando de que hemos sido perjudicados en instalaciones de la Dirección para la Convivencia Escolar, en la Dirección de Servicios Regionales, en la Dirección de Servicios Educativos, la Subdirección General de Servicios Educativos, en la Dirección Jurídica, una instalación ha sido dañada. Ahora, en esta que pertenece a la Dirección de Operación Educativa, también tenemos y hemos denunciado daños en la Dirección de Derechos Humanos del Instituto y se suman siete denuncias penales.